Yo no las cuento, entonces no te puedo decir. Dices que has perdido la cuenta, ¿no? Es que no las cuento. Ok, entonces en tu no contadura de estas... A ver, en un año. ¿Más de uno? Hay años buenos y hay años malos, como todo. La bonanza. Pero en un año tienes más de una relación sexual. Puede ser, sí. ¿Has estado un año sin tener sexo? Sí, también. Dios mío, por favor. Es que no, soy muy bipolar en eso. Puedo tener épocas así. ¿Cuál es una época fructífera? ¿Una época fructífera? Pues, en un año. No sé, pues igual... Uy, qué pena. Pueden ser dos personas en un mes, o igual una en un mes, o igual... ¿Habíamos hecho dos personas en un mes? Algo así, ajá, tú saca números. Ok, ok, cuatro por año, si andamos bien, 24, ok. No, pene, experimentada. ¡No, pene, experimentada! Ok.